La noticia del fallecimiento la reveló el humorista Carlos El Mono Sánchez a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Carlos Donoso era conocido como el padre de los ventrílocuos por su talento para hablar sin mover los labios. Desde diciembre del año pasado venía combatiendo un cáncer de pulmón que lo alejó de los escenarios y que infortunadamente terminó con su vida este jueves 16 de abril cuando se encontraba internado en un hospital de Bogotá. Carlos desde niño vivía obsesionado con los muñecos y el arte de la ventriloquía. Cree que heredó ese don de su padre, un genio para los cuentos infantiles, quien ganó varios premios en Venezuela. Cada vez iba mejorando más su técnica y se esforzaba para que pareciera que el muñeco hablaba en realidad. En nuestro país logró robarse la admiración y el cariño de todos los colombianos al aparecer en el programa Sábados Felices junto a su amigo inseparable Kenny, un mico con el que conversaba y sacaba más de una sonrisa por su crítica. Esta es la segunda muerte en menos de un mes que enluta el humor en Colombia. Semanas antes también falleció Lucero Gómez, actriz de Sábados Felices del canal Caracol.